La peor carta por cada arena de Clash Royale Y esto no es en general, es teniendo en cuenta las cartas que tenemos disponibles en cada punto del juego Entrenamiento En esta el Mini P.E.K.K.A. es mejor que el Caballero en literalmente todas las situaciones Tienen interacciones casi iguales contra todas las cartas Pero el Mini P.E.K.K.A. es muchísimo mejor defendiendo al Gigante La única carta de ataque disponible Además que empieza a dos niveles por encima Por lo que el Caballero es la peor carta de la arena Estadio del Duende Los Duendes ¿Qué más iba a hacer? Foso de Huesos Sinceramente aquí serían los Esqueletos Son muy buenos Solo que en estas arenas desbloqueamos varias cartas con daño de área Por lo que no tienen muchas interacciones que se puedan hacer para conseguir una ventaja elixir No se les puede sacar tanto provecho Aparte teniendo en cuenta la habilidad de los jugadores de esa arena No hace falta aprenderse todas las funciones de los Esqueletos Coliseo Bárbaro ¿A qué estaría entre el Cañón y los Bárbaros? Los dos se usan en mazos muy específicos Aunque las cartas de estos aún no se desbloquean Pero a los Bárbaros le hacen muy buen counter a la mayoría de las cartas que desbloqueamos Y como ya tenemos una construcción mejor que el Cañón desde la primera arena El Cañón sería la peor carta de esta